Entonces, todos tenemos un temor natural a la muerte, o sea, es normal temerle a la muerte Es normal porque de hecho ese temor es el que hace que nosotros pues nos protejamos Ese es el instinto que decimos de conservación Y claro, usted cuando se ve en peligro, usted ve que la muerte está como rondando cerquita Y usted ve por ejemplo un desastre natural, una calamidad Usted que siente, ay me voy a morir, que susto, y usted que hace, corre ¿Para qué corre usted? Para salvar su vida Es normal que usted tenga un temor a la muerte Porque ese es un mecanismo de protección y Dios mismo puso ese temor en nosotros Así que no se sienta mal Ahora, también es cierto que es una realidad de la que nadie, nunca nadie va a poder escapar Nunca nadie va a poder escapar de eso Usted puede decir, no, yo como rezo no me voy a morir hermano Tengo, lamento tenerle que dar esta noticia Pero los que rezamos también nos morimos También nos morimos, o sea no hay manera de que usted escape de esto Y como es una realidad que sí o sí usted y yo tenemos que enfrentar tarde o temprano Lo que tenemos que hacer es tener una visión correcta sobre ese acontecimiento en nuestra vida ¿Quiere tener usted la visión de Dios sobre el tema de la muerte o no? ¿Qué es la muerte para nosotros, los católicos, los hijos de Dios? Es importante también que usted se prepare para eso Porque he visto personas, y yo creo que usted también lo ha visto, que dicen Se murió el Señor y a los días se murió la viejita también ¿Cierto que sí? Eso es una cosa también que sucede Porque hay personas que no soportan la muerte de otras Se murió alguien y la otra persona no es como El uno se murió físicamente y el otro tiene una muerte en vida Ay, se murió fulanito Hay muchos que incluso no tienen paz pensando que se van a morir Una vez le pregunté a una señora Señora, ¿a usted le da miedo de la muerte? Y me dijo, me muero de miedo, dijo la señora Me muero de miedo, dijo la señora Entonces pasa eso Hermano, yo también le temía, le temía mucho a la muerte A ver, voy a dividir dos cosas Hay dos cosas bien diferentes Una cosa es el miedo a ese momento De la separación del cuerpo y del espíritu Y otra cosa es el miedo a lo que nos vamos a encontrar al otro lado Yo le temía a lo que me iba a encontrar al otro lado Por supuesto, le temía a la muerte en todo el sentido de la palabra Ahora solamente le temo, porque no les voy a decir mentiras Sí me da un poquito de miedo el momento del retorcijón final Ese debe ser muy maluco, ¿cierto? Porque uno piensa, me va a doler, no me va a doler Pues yo no me he muerto la primera vez Entonces todavía no sé cómo es eso Entonces a uno le da miedo ese momentico Listo, le da miedo ese momentico Pero en general, al pasar de esta vida a la otra vida Yo ya no le tengo miedo Y antes era como esa señora, me moría del miedo Ya no le tengo miedo a la muerte Y eso pasó después de que Dios llegó a mi vida Cuando Dios llegó a mi vida Entonces yo tenía ese temor tan terrible a la muerte Pero cuando Dios llegó a mi vida Yo me fui enamorando de Él Y empezó a pasar una cosa rarísima en mí Que yo empecé a anhelar ese día de la muerte Yo empecé a pensar en ese día Ay, que de hecho uno morirse Porque sabía que para estar con Dios Había que morir Y hoy día me anhelo más grande Y cuando uno conoce a Dios Lo único que quiere es estar con Él Todos los días de la vida Y cuando uno siente esa presencia de Dios Uno dice, ay Señor Qué rico poder vivir así todo el día Entonces imagina ese gozo que uno siente a veces en la oración Y uno poder permanecer en ese gozo Y caminar por todas partes con ese gozo Entonces eso hizo que yo empezara a anhelar la muerte Pero no porque estuviera aburrido Sino porque quería estar con mi Dios Y yo recuerdo que estaba empezando mi proceso de conversión Y yo le decía a Disney Disney, yo anhelo la muerte Y Disney me miraba Usted está loco Me decía, me decía No, yo si no Yo si quiero vivir muchos años Decía Disney Así me decía Disney No, yo si quiero vivir muchos años Y entonces al hombre le daba así como Pero fueron pasando los años Y a medida que íbamos evangelizando a Disney Pues un día Disney dijo Hermano Yo ya como que también me quiero morir Dijo Disney La conclusión de esta historia Es que no anden mucho conmigo Porque se enloquecen Ya saben No, lo que pasa es que también fue encontrando Ese tesoro Por el cual uno vende todo lo que tiene Para quedarse con ese tesoro Porque Jesús es ese tesoro escondido Que cuando uno lo experimenta Uno solamente vive por ese momento Le voy a decir Hoy la vida mía es eso Es esperar ese momento Y encuentro muchísimos católicos Y personas en general Que tienen una Un gran equivocación Frente a la muerte No piensan en eso Como una realidad en sus vidas ¿Cómo les parece que venía un día Venía en un avión Venía de Estados Unidos Estaba predicando Y entonces Pues yo les voy a contar Yo sé que creo que ustedes saben Que yo a las cosas Que todavía me da un poquito de temor Es volar Ay me da un estrés Y me tengo que volar Y volar Y volar Y volar Y volar En aviones Pues muy seguido Y yo digo ya Yo creo que ya esta vez Ya se me va a quitar Y no, no se me quita Es una cosa rara Pero yo lo venzo Por el amor al Señor Porque si es que al otro lado Pues hay personas Que necesitan escuchar la palabra Y hay que ir Cuando le dicen Vean necesitamos que venga Yo voy Pues bueno Vení allí Entonces yo escuché Que la Biblia es la roca ¿Cierto? La palabra de Dios Es una roca firme Amén ¿Saben que es así cierto? Entonces yo encontré una manera De estar en una roca firme Dentro de un avión Yo llego y agarro mi Biblia La agarro así duro Y usted me va a ver a mí En el avión con la Biblia Y puede estar en la mesita Y te rezando Señor Roca es tu palabra Es una Y estaba yo con la Biblia Y ya venía aquí Al lado de una señora Y yo con la Biblia agarrada Y entonces seguramente La señora me vio Que tenía mucha devoción Y ella me pregunta La señora Ay Usted es pastor Yo no, no, no Soy pastor señora No soy pastor Y dijo no Pero de todas maneras Me sirve Eso es una Biblia ¿Cierto? Yo sí, sí señora Eso es una Biblia No me agarra Que no alcanza para los dos Y la señora Que tenía Estaba así angustiada Me dijo Ay Y entonces Ella no me preguntó Si quería yo escucharla Nada Simplemente dijo eso Y agarra a esa señora A hablar ahí mismo Claro Vio la Biblia Y ella se sintió en confianza Y llega y me dice No Es que yo soy cristiana Me dice la señora Es que yo soy cristiana Y vengo de Ella venía Venía hacia Colombia Y yo voy hacia Colombia Yo era Yo soy colombiana Pero hoy en Estados Unidos Hace yo no sé cuánto tiempo Y voy porque mi mamá se murió Claro La señora estaba Terrible Y empieza esa señora Entonces primero empezó Eso es culpa de esos médicos Eso es culpa de esos médicos Si yo lo hubiera tenido conmigo Es que esos médicos Y era una señora Yo creo que entre 65 y 70 años Entonces piense usted Cuántos años podría tener la mamá ¿Cierto? Entonces estamos hablando De una señora de 85 O cercana a los 90 años tal vez Y yo conozco viejitos Que a los 90 años Son capaces de embarazar a una muchacha Pero también conozco viejitos Que a los 75 años Ya hay que limpiarle la cola Porque tampoco pueden Ni siquiera eso solos O sea Las personas no envejecemos De la misma manera Usted yo creo que sabe eso Pero de todas maneras Pensar en una persona De esa edad Y ella empezó a culpar al uno Y culpaba al otro Y culpaba al otro Y le echaba culpas y culpas Y hasta que me cansé Yo le interrumpí Le dije Señora venga Usted me ha dicho Que es cristiana ¿Cierto? Si La verdad yo no soy pastor Yo soy católico Pero dentro de la enseñanza bíblica La muerte es parte de la vida Y ya su mamá Había vivido un tiempo importante Claro Mientras haya vida Uno ora Y uno hace los medicamentos Y las medicinas Pero también hay que saber Que llega un momento Que ya el medicamento No dio más Que ya la oración Dice el Señor Si esa oración se la recibo Pero para Para llevármelo Porque ya es el momento Entonces le dije Señora Usted tiene que ser tan cristiana Para aceptar a Dios Para aceptar a Dios En esa situación Mientras su mamá está viva Y también tiene que ser tan cristiana Como para aceptar Esa realidad de la muerte Eso es En la enseñanza No porque yo esté rezando Entonces es una cosa Que no va a pasar No Es una realidad Que yo tengo que tener clara En mi vida Y tengo que estar listo Para entregarle Al Señor Lo que a Él le pertenece Amén Y yo soy del Señor Y tengo que estar listo Para irme con Él Cuando Él me llame Y también tengo seres queridos Y escúcheme bien Tiene que estar listo Para entregarlos Tiene que estar listo Para entregarlos En el momento que Dios diga No eutanasia Por supuesto que no Tampoco vamos a desear La muerte de nadie Por supuesto que no Pero cuando el Señor dijo Hasta aquí fue Yo tengo que tener La valentía Y la gallardía Para decirle Señor Gracias Y aquí te la entrego Y aquí te la devuelvo Amén Y saber Hacer por supuesto Mi duelo Que es normal El duelo Pero también saber Que eso tiene su final Toda la vida Tiene su final Y eso es una realidad Que también nos cubre A todos ¿Por qué nos da Tanta miedo La muerte? ¿Por qué rechazamos Tanto ese tema? Hay personas que ni siquiera Les gusta que les hablen Del tema No, no me hablen de eso Que me da mucho miedo ¿Por qué rechazamos Tanto eso? Y le voy a explicar ¿Por qué? Para que usted haga Su examen de conciencia En este momento Para que haga su examen De conciencia Lo primero son Todos los apegos Personales Que nosotros tenemos Apegos a las personas Apegos a los bienes materiales Apegos a este mundo Y a los bienes temporales Eso es la primera razón Por la cual nosotros No queremos Y quisiéramos Vivir eternamente Por todos esos apegos Conocí una familia Que me impresionó muchísimo ¿Cómo les parece Que llega esta familia Y me dice lo siguiente? Me dice Nosotros cuando viajamos Nunca viajamos juntos Uno se va un día Y el otro se va otro día Pero nosotros no viajamos juntos Mitad de la familia Por un lado Y mitad de la familia Por el otro Y a mí me pareció Una cosa tan extraña Y entonces le pregunté Venga y eso Como por qué Tan raro La familia tenía Algunos pesitos ¿Cierto? Tenía algún dinerito Importante No eran muy ricos Pero sí tenían unos recursos Y yo les pregunté ¿Y por qué eso? Eso es cierto Esto es cierto Esa familia llega y dice Lo que pasa es que Nosotros pensamos Que si a alguno le pasa algo Pues los otros Se quedan con los bienes Y yo le dije Por favor Pero usted está pensando Que se muere Y usted está pensando En dejar quien cuide los bienes Si usted cree que eso Necesita a quien lo cuide Yo tranquilo hermano Que eso siempre resulta En unos familiares Que están dispuestos A gastarse en el trabajito De toda su vida Eso no es problema Eso que usted Tanto ha cuidado Tanto ha atesorado Siempre resulta Quien se quiere gastar eso ¿Cierto? Y si queda la viuda Pues es así Que más rápido Encuentra a quien le ayude A gastar Eso es facilísimo Pero fíjese usted Me parece que es Una cosa que ilustra Muy bien Yo recuerdo ese día Que estaba predicando aquí Y la señora del frente Me miraba Yo les he contado Me miraban con el espanto Con el espanto Así horrible Y entonces yo pensé Que quien sabe Que estaban viendo Yo empecé a mirar Donde estaba la aparición Y nada Y de pronto Cuando una señora grita Y dice Ay está temblando Decía la señora Claro estaba Estaba moviéndose el edificio Yo recuerdo Cuando el Espíritu Santo Me puso uno de esos chistes Que me ponía a veces Yo terminé Después de que terminó El temblor Y continué la predica Lo primero que el Espíritu Me puso en el corazón Fue esto Eso es pura cara De no estar confesados ¿Saben por qué? Porque es que el alma Le grita a usted por dentro Cuidadito Se muere hoy Que se va para la pailamocha Cuidadito Usted siente el alma Cuando le grita Usted hoy no se puede morir Una persona tranquila Mire yo He acompañado A tantas personas En estos 25 años A la hora de la muerte Y el pecado O las cuentas pendientes Hacen que uno No se quiera morir Fíjese lo que pasó Mi padre tenía cáncer Y estaba agonizando Y empezó pues Todo ese proceso del cáncer Fue un proceso largo Y mi padre Estaba en la cama El día que empezó pues El día que falleció Estaba en la cama Una hora Dos horas Tres horas Y él como que trataba Y no se moría Y nosotros sabíamos pues que ya Todos los tratamientos médicos Habían sido agotados Las quimioterapias Y hasta las de Berriondo Todo eso Todas las oraciones posibles Yo se las había hecho De exorcismo De liberación De sanación De todas las que me vinieron a la cabeza Todas se las hice Y ya yo sabía Que el tiempo estaba Cumplido para él Pero él no Se moría Y yo no sabía por qué Entonces Hasta que orando Señor por favor Deje descansar Ya mi papá Está sufriendo mucho Y el Espíritu Santo Me iluminó Entonces yo me fui Y me senté Hacia al lado de la cama Tomé la mano de mi papá Empecé a palmetarle así Para que me escuchara Porque dicen que El último sentido Que se pierde Es el oído Entonces yo empecé A palmetarle la manito Y yo empecé a hablarle Papá Mire Nosotros ya estamos agradecidos Con usted Nosotros nos sentimos bien Usted cumplió Todos nosotros estamos bien Cada uno con su familia Papá Usted se puede ir tranquilo Sintiendo que cumplió Hay cosas que seguramente Usted siente que no estuvieron bien Tal vez usted tenga temor Papá De encontrarse con Dios Pero hoy yo le digo Que nosotros lo perdonamos De todo corazón Y usted ya se ha confesado Yo soy testigo papá Y que usted le entregó su vida Al Señor Tenga confianza Y váyase tranquilo Oiga Y más me demoré yo En decir eso Que soltó el último aliento Por fin el espíritu Salió del cuerpo Y se murió mi papá En cuestión de minuticos Después de esa oración ¿Qué era lo que tenía mi papá? Tenía seguro Tenía temor Ah no Antes Yo terminé eso De decirle eso Y salí Y le dije mamá Entre Y diga a mi papá Que usted lo perdona Y mamá entró Y le alcanzó a decir eso Y inmediatamente se fue Entonces mire Cuántas cosas Hay en nuestro corazón Que nos causan temor Que nos causan miedo Mire yo aprendí De un curito Una cosa que me gustó muchísimo Un curita Me dijo un cuento Todo feo Porque es feo el cuento Pero a mí me pareció tan bueno Que lo guardo en mi corazón Y lo cuento en los seminarios De sanación interior siempre Me dijo William Uno tiene que vivir Con los corotos empacados Entonces está muy bien Hijito Está muy bien que usted Venga y reze aquí Pero usted no me puede estar aquí Rezando Y decir No es que yo no me confieso Hace 20 años Uy hermano Usted está viniendo Porque aquí siente gozo Y alegría Pero eso Esa oración Es decir Mientras usted esté vivo Porque si usted se me llega A morir de 20 años De no confesarse Uy Jesús bendito Yo no sé que le espere A usted O si sé Más adelante le voy a decir Usted tiene que buscar La reconciliación Reconciliarse con el Señor Para usted tener Una eternidad Bienaventurada Amén Vamos entendiendo entonces Por los apegos personales Por el pecado Por no tener una experiencia Espiritual fuerte Por no tener una experiencia Espiritual fuerte Mire el hombre es cuerpo Alma y espíritu Y nosotros vivimos Es en el cuerpo En la carne ¿Cierto? Dale a tu cuerpo Alegría Macarena ¿Cierto que sí? Y nosotros Todo lo que nos da gusto Todo lo que nos dé placer Todo lo que nos saque cola Todo lo que nos dé cintura Nosotros somos carnales Carnales Es que somos nosotros Esa es la palabra Pero como no tenemos Ese momento Claro que ustedes sí Porque yo los vi ahora Que estaban ahí Como los que estaban Cantando ahora las canciones Y entonces Mi alma se alegra Y ya veía uno Que ustedes son seres espirituales Y por eso sé Que cualquiera de ustedes Si les llega ese momento O cualquiera de nosotros Pues obviamente Con el miedo Del último retorje Pero yo sé que nosotros Vamos a tener paz En el corazón Yo sé que sí Porque nosotros sí Tenemos una experiencia espiritual Pero las personas Como no tienen una experiencia espiritual Pensar Que todos esos cueros Que han cuidado tanto Toda la vida Se los van a comer los gusanos Eso da mucho susto ¿Cierto que sí? Ah claro Porque no tenemos Una experiencia espiritual Porque somos demasiado Carnales Pero lo voy a decir Por falta Por falta de aceptar a Dios Como padre Una de las cosas Que más hace Que nosotros le temamos A la muerte Es la experiencia Es no tener Una experiencia espiritual fuerte De Dios Como nuestro padre Eso es lo peor Que le puede pasar Al ser humano ¿Qué fue lo que cambió? Mi percepción De la vida eterna El aceptar a Dios Como padre Fue lo primero Porque miren Recuerdan lo que yo les contaba ¿Quién era Dios para mí? Era un viejito terrible Y castigador Pero cuando yo lo conocí ¿Qué fue Dios para mí? Fue un padre bueno Y misericordioso Y yo sé hermano Le voy a confesar aquí con ustedes Yo he caminado con el Señor He luchado He peleado la buena batalla Pero también les tengo que decir Que todavía hay cosas en mi vida Que faltan Por ejemplo Mi carácter Todavía Todavía me pongo bravo Y yo debería ser más paciente Pero todavía me pongo bravo Entonces Cuando yo miro Me doy cuenta Que me hacen falta muchas cosas Pero Como yo al otro lado O sea Cuando pase esta línea De la vida A la muerte O a la vida eterna Más bien De la vida temporal A la vida eterna Yo sé que al otro lado ¿Qué me está esperando a mí? Yo sé que me está esperando Un padre bueno Un padre misericordioso Yo sé que a mí No me está esperando Un terrible castigador Yo sé que no Por ejemplo Yo leí la Biblia En la Biblia dice Es que Dios quiere que se salven Que todos nos salvemos Es lo que quiere Dios Y como Dios quiere que nos salvemos Él va a poner todos los recursos Y todos los medios Para nuestra salvación Amén Es que Dios no vino a condenarlo No quiere condenarnos ¿Qué es lo que quiere Dios? Salvarnos Y Él va a poner todos los recursos Y todos los medios Entonces cuando usted sabe Que hay un padre allá Ya a usted le tocó Por ejemplo Vamos a pensar Que a nosotros nos tocó ese momento Ya Piensa en eso Porque es importante Que usted sepa Que es un ser de carne y hueso Y que le va a pasar Y que a usted le tocó ese momento Y ahora no Porque quería levantar la mano Cuando dice ¿Quién se quiere morir? Y muy bien que no se quiera morir Está muy bien Pero llega un momento Que le dicen Listo hermano Ya fue Y usted en ese momento Y usted en ese momento De muerte Y la verdad es que ¿Quién sabe qué va a pasar Nada? No sufre Ah todos Sufren Usted es la que más sufren Y levante esa mano Que yo se la conozco Ya la he confesado Como cinco veces Así es Así es Este mundo es un sufridero Pero quiero decirles Hermano Hay algo mejor La muerte para el mundo Es el final Pero para nosotros Es el principio Para los católicos Que es la muerte Yo quiero que usted me entienda Esto que le voy a explicar Escúcheme bien Míreme Usted No fue creado Para esta vida ¿Qué le parece eso? Usted dice Sí, sí No es que yo estoy viviendo aquí Sí Pero usted Usted No fue creado Para este mundo No fue creado Para este mundo Piensa en esto Así como usted No fue creado Para estar siempre En primaria Vamos a pensar esto Usted se prepara ¿Cuántos años? Vamos a pensar Que usted A los 24 años 22, 24 años Usted se ha preparado Una primaria Un bachillerato Y una carrera Pues lo básico Una carrera 24 años Y usted se prepara A esos 24 años Para vivir ¿Cuánto tiempo? 80 o 90 años Hasta los 60 o 70 O por un tico Van a subir la depensión Para que sepan A los 95 Para que sepan Entonces usted se prepara Para hasta los 90 Para trabajar Todos esos años ¿Cierto que sí? ¿Para qué? Para hacerse un patrimonio Usted se preparó Todo ese tiempo Para trabajar Para producir Para tener una familia Para tener un patrimonio Usted no se preparó Para quedarse estudiando Toda la vida Sino para salir A hacer algo La vida Es la preparación Usted viene aquí Y se prepara 80 añitos ¿Y usted se prepara Para qué cosa? Usted se prepara Para la vida Eterna Mire que le estoy hablando De dos cosas Vida temporal Y vida Repita conmigo Vida temporal Y vida eterna ¿Cuánto va a durar La vida temporal suya? Pongámosle 100 Para que ninguno Se sienta agraviado 100 ¿Listo? Yo sé que difícilmente Más de dos lleguen allá Tal vez uno O tal vez ninguno Lleguemos hasta allá Pero esa vida Termina ¿Y para qué es Esa vida temporal? En la vida temporal Usted viene A aprender A decidir Si quiere ser Hijo de Dios O no A aprender Cómo vivimos Los hijos de Dios Usted viene aquí A prepararse ¿Y qué es más? ¿La vida temporal O la vida eterna? Yo le voy a poner Este ejemplo Para que usted entienda Lo que es la vida temporal Comparado con la vida eterna Vamos a pensar Que usted toma Una gota de agua En un gotero Míreme Usted toma un gotero Toma una gota de agua Y se va Usted toma un barco Y se mete en el mar Dos, tres días Y cuando ya esté bien Dentro del mar Usted saca así la mano Del marco Y usted suelta esa gota En la mitad del mar Dígame ¿Qué efecto puede tener Eso en el mar? Nada ¿Hizo un tsunami? ¿Hizo alguna diferencia? ¿Le subió el nivel del mar? No No pasa nada Esa comparación Es para que usted comprenda La diferencia que hay Entre la vida temporal Y la vida eterna ¿Qué es la vida temporal? Es una gota de agua En la vida eterna ¿Qué es? Simplemente Un océano infinito Eso es Ahora entiéndame Usted viene aquí A vivir ochenta añitos Noventa añitos Cien añitos Pero realmente Dios ¿Para qué lo creó a usted? Dios no lo creó Para que usted viviera aquí Lejos de Él Dios lo creó Para que usted se fuera A vivir Eternamente Con Él Nosotros no nacimos Para este mundo Por eso no nos podemos Apegar Y por eso tenemos Que vivir inteligentemente Le voy a preguntar una cosa ¿Usted está viviendo Estos días? La vida suya Estos cien añitos Que va a tener que vivir aquí Los está viviendo De tal manera Que usted se asegure Que la eternidad Va a ser una eternidad Bienaventurada Por eso usted tiene Que cuidar como vive ¿Sí entiende Lo que le estoy diciendo? Por eso usted tiene Que cuidar como vive Usted no puede vivir De cualquier manera ¿Qué tal que usted Le dé por vivir Estos ochenta años Y dale a tu cuerpo Alegría Macarena Y que a última hora El Señor diga Bueno vengo A recoger lo que es mío Venga para acá Y usted yo yo Señor Usted no Eche para allá usted Eche para allá Para abajo ¿Qué tal Como podemos vivir Una eternidad con Dios Nos quedemos viviendo Una eternidad Sin Él Eso Si debe dar miedo La muerte no Téngale miedo hermano Al que después de la muerte Puede arrojar el alma Al infierno A ese es que hay que tenerle miedo A eso es lo que hay que tener miedo Por eso está enseñando Eso es tan importante Para que usted aprenda a vivir Como un hijo de Dios Todos los días hermano Yo vivo todos los días Ay que susto Yo le digo Vivo todos los días Porque lo que a mí más miedo me da Es morirme Y no poder irme con el Señor Y le voy a contar A mí Dios me regaló Una visión del infierno Yo vi el infierno Y no le voy a decir que crea Yo no le voy a pedir que crea No Porque yo sé que es una cosa difícil de creer Pero yo sé en mi corazón Que así pasó Y que yo lo vi Lo que sentí yo En ese momento Era la privación eterna de Dios Y cuando Cada vez que viene el pecado Que vienen las situaciones Que me quieren apartar de Dios Porque no crea Igual que a usted A mí también me da pereza Pereza venir por aquí Y no es que el que no venga aquí Se condena No A veces también me da pereza Seguir este camino tan estrecho Porque el camino que lleva A la vida eterna Es un camino Estrecho En cambio el camino Que llega a la condenación Es como Ancho El camino que lleva a la vida Es un camino así estrechito Con espinas Usted escasamente cabe con la esposa Uno cabe con la esposa Por ese camino estrecho En cambio por el camino ancho Uno cabe con esposa y moza Es otra cosa Se da cuenta Por ese camino ancho Uno pasa ahí con la esposa Con tres esposas Con mozas Con de todo Con toda la sinvergüenza del mundo No cabe por ahí Pero por el camino estrecho Eso es así Uno con la esposita Ni a derecha ni a izquierda Entonces cuando llega eso a mi vida Cuando llegan esos pensamientos De abandonar De dejar De cambiar De pecar Siempre El Espíritu Santo Me dio esa bendita Esa bendita visión Y yo a veces digo Ay Señor ¿Para qué me mostró eso? Y luego digo Gracias por mostrarme eso Porque el solo pensar Que me voy a ir A ese lugar Sin Dios Sintiendo lo que sentí Un minuto Que Dios me permitió estar ahí El solo pensar en eso Tú me vas a decir No me tengo que manejar bien Me tengo que manejar bien Y luchar por la vida eterna ¿Cómo te manejas tú? Si hoy el Señor viene a tu vida ¿Cómo estás? ¿Estás listico o no? Cuando el Señor diga Camine Vamos Lo único que está esperando El Señor ¿Sabe qué es? Que usted se madure Y Él le da un tiempo Para que usted espiritualmente Se madure Escuche Escuche lo que le dije Él le da un tiempo a usted Para que espiritualmente Se madure Y le digo una cosa Hay personas que se maduran rápido Hay personas que se maduran despacio Hace unos mesecitos Tres meses Falleció una niña En la comunidad de niños De nosotros En Manizales Y les digo La gente decía ¿Por qué se murió? ¿Y sabe por qué se murió? Porque era una niña santa Era una niña santa Santa Dedicada al Señor Por ejemplo Nosotros nos poníamos a adorar Y era una niña ¿Cuántos años tenía? Ocho añitos Nueve añitos tal vez Y nosotros nos poníamos a adorar Mi alma se alegra Al adorarte Y solamente usted siempre Veía a una persona De rodillas Con la frente en el piso Y usted volteaba Y miraba Y era esa niña Y a mí me llamaba Tanto la atención Y yo caminaba para allá Usted sabe que yo camino aquí Cuando estamos orando Y yo esa niña así Y yo siempre decía Dios mío Esta niña ¿Cómo es que adora así? O sea Un alma totalmente Ida Y enamorada Del Señor Y yo pasaba Y miraba a esa niña Y pasaba y miraba a esa niña Cuando de un momento a otro ¡Ay! La niña se murió ¿Cómo se murió? Se enfermió Bien salió a la casa Y al hospital Se murió Y yo ¡Ay Dios mío! ¿Qué es esto tan horrible? Y el Señor me dijo No, es que se maduró Y cuando alguien se madura Yo lo traigo Porque para eso Es el mundo Para que se maduren Y se vengan conmigo ¿Se dan cuenta? Esa niña Una cosa hermosa Una santa Yo hasta le digo a esa niña En oración Yo le digo Le digo a la nena Que yo Ore por mí Pues mi hija Porque usted aprendió a amar a Dios Aquí en la comunidad María Mediadora Cuidado pues Sé que Yo tengo allá una santa En el cielo Es esa niña Además de muchos otros Que se han ido aquí En la comunidad Que yo puedo decir Con toda seguridad Están con el Señor Yo contento Por eso Contento Entonces hermanos Este mundo Es una preparación Vamos a mirar Jesús Ha preparado Un lugar En el cielo Para ti Y para mí Escuche lo que le voy a leer Porque yo quiero Que usted se alegre conmigo Esto no es una enseñanza Para que usted se diga Ay que horrible eso No, 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 no Si usted sale de aquí Con cara larga Así Ay que susto Que miedo Entonces yo perdí La venida del mundo Hoy Usted de aquí Tiene que salir contento Animado A evitar el pecado A vivir una vida En Dios Sabiendo Que esto aquí Es un ratico En cambio En cambio Con el Señor Va a ser Una eternidad Hermano Donde no haya Ya no habrá dolor Ya no habrá llanto Escuche lo que le voy a leer Mire lo que dice En la Biblia Juan Capítulo 14 Versículo 1 Escuche bien esto No se angustien Ustedes Mire No se angustien Ustedes Crean en Dios Y crean también en mí Dice Jesús Mire esto tan hermoso Que dice En la casa de mi Padre Hay muchos lugares Donde vivir Si no fuera así Yo no les hubiera dicho Que voy a prepararles Un lugar Y después de irme Y de prepararles un lugar Vende otra vez Para llevarlos conmigo Para que ustedes estén En el mismo lugar En donde yo Voy a estar Que les parece eso Es maravilloso No se angustie Mija No se angustie Dijito No se angustie Que dice el Señor Mire Es que Jesús es hermoso Dice En la casa de mi Padre Hay muchos lugares Donde vivir O sea Usted se va a morir No Como le parece Que usted no se muere Usted no tiene moridero Usted va a cambiar de estado Pero usted no se va a morir Porque usted no se puede morir Porque usted es un ser espiritual Y los espíritus No mueren Nunca No hay manera De matar un espíritu Un espíritu se encarcela Un espíritu se ata Se encadena Y se amordaza Pero yo no puedo decir Un espíritu del mal Desastrúyete No, no Eso no pasa Porque son vida Y van a estar ahí vivos siempre Entonces dice Jesús Mire No se angustien Porque ellos están así Carilargos Esta vida tan dura Y el Señor le dice Tranquilo mijo En la casa de mi Padre Como dice Jesús Hay muchos lugares Donde vivir Y Jesús lo que hizo fue Vea Mire lo que dijo Jesús Vea Me voy a ir Voy a preparar un lugar Y luego vengo Para llevarlos conmigo Para que ustedes estén En el mismo lugar Donde yo voy a estar Que cosa más Que cosa mejor Más bien Que cosa mejor Que estar en la casa Del Padre Eternamente Con Jesús Que les parece A ustedes eso Usted aquí está preocupado Yo quiero una casa La tiene Yo quiero una casa Más grande Usted está preocupado Por tantas cosas ¿En qué le dice el Señor? Mire allá Usted tiene una casa Allá El Señor se fue En el momento Que usted Le entregó su vida A Jesús En ese momento Jesús estaba preparando ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Gladys Eso Gladys Entonces el Señor se fue ¿Y qué hizo el Señor? Llegó al cielo Inmediatamente Me hace el favor Acabo de terminar Seminario Sanación interior Me aceptó como su Señor Como su Salvador Gladys es mía Hágame Hágamele una casa A Gladys aquí Y póngale ahí Gladys Gladys qué? Londoño Eso Gladys Londoño Ahí vaya Cuando cumpla 150 años Me la voy a traer Allá está Esa casa ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hay una casa ya marcada Y Jesús es el vecino suyo ¿Qué le parece? Y es la casa del Padre ¿Qué le parece? ¿Cuánto se alegran De tener un vecino como Jesús? Gloria a Dios Un vecino maravilloso Yo ya también Yo tengo una casa allá Yo estoy tratando De manejarme Lo mejor que pueda aquí Porque puede que aquí Uno se aguante cualquier cosa Pero yo en el cielo Quiero ser estrato 10 En el cielo hay estratos También yo se los dije Alguna vez No sé si los prediqué aquí Pero en el cielo También hay estratos Y si usted fue un católico Hay esos chichis Pues igual También allá es bonito En todas partes Allá no hay pobreza Pero si hay estratos Y yo espero ser en el cielo Cuando yo llegue Usted va a decir Esa casa allá La más bonita de la montaña Es de William María ese William Yo ya abro Descansando Pueden ir a visitarme Si quieren Yo se los voy a recibir En mi casa sin problema Allí Jesús El Padre Abraham Por allí Hola Padre Abraham ¿Cómo está allá? Vecino mío El Padre Abraham Yo voy a vivir es con eso Con Francisco de Asís Con San Agustín Yo no voy a ser De los católicos Ahí del montón Yo sé que hay una morada Y que Jesús Conocía morada Y yo sé que hoy Jesús Está trabajando en el cielo Y Él va a venir Y cuando venga Y me lleve Yo no me voy a ir a sufrir Muchos de ustedes piensan Que el infierno Que en el purgatorio Eso para qué Yo eso no lo conozco Ni me importa eso siquiera Es que Dios No creo eso para mí La promesa que yo tengo De Jesús es La casa una morada En la casa del Padre ¿Quién se va a ir Para el purgatorio? Se va a ir el que se maneje mal Pero yo estoy dando lo que sea Yo me voy a pasar Bueno Entonces ¿Para dónde nos vamos nosotros? Nosotros vamos para la casa De el Padre Recuerde ¿Quién de ustedes se va a morir? Ninguno Ustedes no van a morir Ustedes van a cambiar De estado Repítalo conmigo ¿Nosotros vamos a qué? A cambiar de estado De esta vida maluca De este cuerpo Que duele por todas partes A un cuerpo glorioso Que no duele nada A una super casota En la casa del Padre Con Jesús Y vamos a poderlo ver A Él Tal cual es Esa es Ese es el destino Que nosotros Tenemos delante De nuestro Dios ¿Cómo más se ve la muerte? Mire como nos ¿Habían visto alguna vez La muerte de esa manera? No Es que es un viaje Que vamos a hacer Punto Es un viaje No es otra cosa Es un viaje Ay que se murió No, no, no Es un viaje Entonces fíjense bien ¿Cómo más nos enseña La Biblia El tema de la muerte? Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 7 Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 7 Dice así Alegrémonos Llenémonos de gozo Y démosle gloria Porque ha llegado El momento De las bodas Del cordero Su esposa Se ha preparado Y se le ha permitido Vestirse de lino Fino, limpio Y brillante Porque ese lino Es la recta conducta Del pueblo Santo de Dios Entonces mire Como dice Alegrémonos Como dice Alegrémonos Repita conmigo Alegrémonos Ahora diga Llenémonos de gozo Démosle gloria Dígalo, dígalo Porque ha llegado El momento De las bodas Del cordero Mire Mientras para el mundo Que es la muerte Más maluco Que un funeral Que habrá Usted ve las viudas Ahí Las viudas Digo yo O la viuda Puede ser también las No pasa Pero usted ve Pero la biblia Dice que eso No es así Lo que dice la biblia Es que son unas que No, no Dígalo Sin ningún temor Bodas Mire que raro Para el mundo Es el final Pero una boda No es el final La verdad es que Una boda es el Principio Es cierto que sí Dígame que no empieza La vida Se prepara Y cuando se van a casar Ahora vamos a empezar Esta nueva vida Ven Que les dije Y que tiene de particular Esa boda La boda Mire usted vive con su papá Y con su mamá Y él con su papá Y con su mamá Pero la boda es El momento que dice El señor Como es Y ahora Dejará El hombre A su padre Y se unirá A su mujer Y se unirán Y vivirán Así Hasta que la muerte Ya no hay más muerte Entonces Fíjense Como se ve la vida Como se ve la muerte La muerte es El desposorio Eterno con Dios Ya Mire el señor Míreme Míreme bien Dios Lo creó a usted Para él ¿Qué le parece eso? Usted Muchos de ustedes Pensaban que ni siquiera Eran importantes ¿Cierto? Muchos de ustedes Ay yo tan feíto Ay yo tan chiquito Con la autoestima Dios no Ay yo tan bobito No bendito Dios Padre Dios Jesucristo Rey de reyes Señor El bendito Espíritu de Dios Lo crearon a usted Para ellos Y la muerte es El desposorio Eterno Cuando usted Finalmente su almita Se va a vivir Eternamente con Dios Y tres cosas Vamos a meditar Entonces Primera cosa Que es Una boda Es una boda Es un desposorio Eterno Segundo Que debería ser Motivo de gozo Y alegría Dice Alegrémonos Llenémonos de gozo O sea Si usted sabe Que se va con el Señor Usted debería llenarse de gozo Yo por eso Ya di muchas Instrucciones Mi hermano Yo di muchas instrucciones Ya en mi casa ¿Saben? Mi esposa está preparada Ella y yo hablamos de esto Mi esposa A ella se le dificulta Porque no O sea Yo sé que mientras usted Escucha esto Usted trata de recibirlo Pero por encima Le sale el miedo Y usted dice Ay no Esto es tan horrible Que nos están hablando de aquí Y uno tiene esa batalla Mi esposa Pero usted no me va a contar Que yo dije esto aquí Pero mi esposa Ay no Yo le digo mi amor Cuando yo me muera No me diga eso No me diga eso Me dice mi esposa Pero lentamente Hemos ido trabajando en el tema Y ella ya sabe bien Lo que va a hacer Cuando yo me muera Fíjense Yo tengo preparado ya Mi funeral Es cierto O sea Cuando les predico una cosa No es que Ay se le ocurrió No Yo tengo preparado mi funeral Mi funeral va a ser De la siguiente manera Porque usted está invitado O yo voy al suyo Cualquiera Dios que sea ¿Cierto? Pero yo Estoy preparando el mío El suyo Si problema usted Como lo hace ¿Cierto? Por eso voy a contar Cómo va a ser mi funeral Primero yo le dije a mi esposa Cómo quiero que me vistan Yo quiero que me vistan De blanco Bien Muerto bien Vestidito de blanco Quiero que me maquillen Bien maquillado Yo sé que eso Se lo van a comer Los gusanos ahí Todo el asunto Pero yo pienso También que eso Se ve el reflejo En la eternidad Yo pienso que el alma Se va a ver en el reflejo Así Por eso yo digo Maquillenme bien Bien Peineme bien 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 Y póngame una rosa Roja Que bien hermosa Le dije Una rosa Y si el velorio Duraba hartos días Me la cambia Para que se vea Siempre una rosa bonita Así Bien bonita Yo ya hay de que me deje Despeinado Vean La molesta por la noche Así Pero es verdad Usted suena con chistoso Pero es verdad Cuando usted vaya al velorio Mío Usted va a saber Sí Así decía Él que quería Que lo enterraron Así quería Usted lo va a ver así Así va a ser No se vaya a chillar Y si chilla Que chilla de alegría Pero a mí no me llore A mi favor Porque créanme Que yo no lo voy a estar llorando A usted Yo estoy desde mi boda Yo estoy desde las bodas Del cordero Y sepa que yo he vivido Hasta el último segundo De mi vida Ni un solo segundo Lo he vivido Dejando de pensar En ese momento Porque solamente He trabajado por ese momento Entonces usted no se me va a tirar A mí la fiesta Chillando ¿Listo? Ya sabe por ejemplo El ministerio de música Que tienen que ir todos Y tienen que llevar Todos los instrumentos Y tienen que llevar Las pantallas Y tienen que hacer Una fiesta De dos o tres días Mínimo el velorio ¿No? Es verdad Hay de que me entierren No, no, no Enterremos lo rápido Que se ponga a hablar feo No, écheme en buen formol Y vivir tres días de velorio Que todos puedan ir Mirar, venir Le dije a mi esposa Yo quiero que reparta torta Y vino en el velorio mío Es verdad Y usted va a ir Y va a comer torta ya Usted va a ir Y va a comer Porque es que yo estoy Y es en lo mío O sea, entiende Yo no sé Usted no sé Si ha entendido Esta enseñanza Pero es que ese es el día mío O sea, ese es mi día El día mío Yo no vivo por esto Esto es muy maluco Yo estoy cansado aquí Esto uno sufre Uno se enferma Uno se engorda Uno se queda calvo Usted quiere quedarse aquí Es que esto es muy hard De verdad Piense y verá Uno sufre Trabaja Trasnocha Madruga Se enferma De todo hermano En la eternidad No, en la eternidad Cuando usted se levanta Se levanta peinada Cepillada Sin frizz Sin gordos Usted se levanta Sin celulitis Usted se levanta Mi hermano No la deja el marido Usted No, no, no Gloria a Dios Porque esto tiene fin Gloria a Dios Porque esto tiene fin Gloria a Dios La única manera De sacarle un aplauso Ustedes hoy Fue hablarles de la celulitis Fue lo único Entonces le dije a mi esposa Reparta torta y vino Y ya bien las instrucciones Y entonces mi esposa Me respondió Me dijo listo Yo le hago todo eso Pero yo Lo de la torta Lo de la torta y el vino Dijo mi esposa Bien puede díganle a la comunidad Que cada uno traiga su torta Y su vino Me dijo porque usted Me dijo así Porque usted con esa comunidad Tan grande No solo me va a dejar viuda Sino pobre también Mi esposa también sacó su boba Ahí de una vez Entonces eso es Si hay una persona Que vive bien hermano Una persona que vive bien Nosotros estamos alegres Cuando a mi vienen Y me dicen Cuando a mi me dicen Una cosa como esta Me dicen Fulanito se murió Lo primero que yo pregunto Es esto Y era una persona creyente Es lo único que a mi me preocupa Que el que se muera Sea creyente Le haya entregado su vida a Jesús Porque si no Esta fiesta Se le va a guardar Se le va a guardar esa fiesta Entonces Es importante Que esas personas Que se van con el Señor Sean también creyentes Muy bien Porque dice así la Biblia Romanos 14 7 Escuche lo que dice Porque ninguno de nosotros Vive para sí mismo Como tampoco nadie muere Para sí mismo Escuche esta cita bíblica Voy a entrar al último punto En este momento Porque se me acabó el tiempo Y ustedes hablan mucho Hablan mucho ustedes ¿Qué dice la Biblia? Porque ninguno de nosotros Vive para sí mismo Ni muere para sí mismo Tranquilo que le voy a explicar Lo que quiere decir eso Como esté usted viviendo La vida en este momento Usted no la está viviendo Para usted Usted la está viviendo O para Dios O la está viviendo Para el diablo Y cuando muere Ninguno muere Para sí mismo O usted se va Con el Dios Con Dios O usted se va Con el diablo Punto Usted no puede decir No es que yo vivo Para mí Y cuando me muera Me voy a poner A mí me dé la gana No No funciona así O usted vive Para Dios O vive para el diablo Y cuando muere O muere Para Dios O muere Para el diablo Para irse con él O para irse con Dios Una de las dos ¿Cuáles son los lugares A los que va un alma Después de la muerte? Hay tres lugares Para nosotros los católicos En primer lugar El cielo Y es para donde usted y yo Nos vamos a ir Es para lo que yo predico Yo no predico Para llevar gente al purgatorio Yo predico Para llevar gente al cielo Por eso aquí Es más complicado Que en cualquier grupo En cualquier grupo de oración Usted va A hacer lo que le provoca Y aquí le dicen En los seminarios Los grupos así Y así Y así Y los líderes Se tiene todo organizado Porque Yo quiero construir Sobre la roca Yo no quiero que llegue Un ventarrón Y luego las personas Vienen aquí Y les alegramos los oídos Y que cuando se mueran Se van para el infierno William, si es por culpa suya Por flojo Por no habernos dicho la verdad Yo no quiero que usted Me esté echando culpas a mí En cambio Yo si quiero poder decirle Si ves Se lo dije Ah, problema suyo Eso quiero Pero lo que realmente yo quiero Es que la comunidad María Media Ahora todos Nos toque allá cerquita Con Jesús de vecino Con Abraham de vecino Que en unos años Porque ya no vamos a encontrar Todos en unos Póngale bajitos En 50 años Yo creo que casi que Todos vamos a estar allá En 50 años Todos vamos a estar allá Así En este grupito Horacio Vamos a estar allá Y que todos ustedes estén En el mismo lugar Donde está Jesús Y donde vamos a estar todos Eso es lo que queremos ¿Cierto que sí? Cuando llegue a esa cita Entonces Es el cielo El segundo lugar Al que una persona Que no aceptó a Jesús En su corazón Es el infierno Esa es una realidad Y yo lo he visto Y no les recomiendo eso Y ya les expliqué Un poquito de eso Y el tercer lugar Donde va una persona Cuando fallece Para los católicos Es el purgatorio No puedo dar Pues mucho fundamento Sobre esto Pero es imposible Que el purgatorio No exista Y les voy a contar Por qué Les voy a contar Y con esto voy a terminar Como se los conté Una vez A un hermano protestante Un hermano protestante Era un pichón de ¿Cómo se dice? Pichón de pastor Un aprendiz de pastor Un seminarista de pastores Algo así Y entonces Pues en la comunidad Usted saben que es muy conocida Y cuando llegué a un lugar Me dice Ah, usted es William Sí, sí, sí No, es que yo soy Entonces me contó Que era un aprendiz de pastor Y el hombre Pero es que ustedes enseñan Es que el purgatorio Que es donde se lo sacaron Entonces yo le expliqué El purgatorio de una manera Se lo va a explicar A usted de la misma manera Para que usted lo tenga aquí Y para que usted también En algún momento Se lo pueda explicar A alguien de esa manera Le dije Bueno, vamos a hacer una cosa Listo Vamos a pensar Que el purgatorio No existe Listo Bien Pues se lo voy a explicar Entonces le hice una pregunta Al hermano protestante Que estaba muy bien preparado En la palabra de Dios Le dije Usted aceptó a Jesús Como su Señor y Salvador Y me dijo Amén hermano Amén Me decía Le decía ¿Quiere decir que usted dijo Jesús Yo te acepto como mi Señor Como mi Salvador Te entrego mis pecados Acepto tu sacrificio En la cruz por mí Eso lo que quiere decir Es que usted ha sido salvado Y me dijo Amén hermano Amén Muy bien Usted ha sido salvado ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted vaya al infierno Pues usted no va a ir al infierno Eso quiere decir Que no va a ir al infierno Sí, sí Quiere decir que no va a ir al infierno Entonces ahora le pregunté Ahora la Biblia dice Así como dice Que el que acepte a Jesús Ese no va a entrar al infierno También la Biblia dice Que sin santidad Nadie verá a Dios ¿Listo? Entonces fíjese Que para ver a Dios Para entrar en la presencia de Dios Uno tiene que ser Santo Y la santidad Es el aceptar a Jesús Por una parte Pero por el otro lado Es la rectitud de obras O sea la perfección en la vida Entonces le pregunté al hermano Dígame una cosa ¿Usted es santo? En el sentido de perfección de vida Ahí estaba la esposa al lado Le dije Por ejemplo Usted ya no tiene dificultades Con su esposa Ustedes ya no pelean No tienen diferencias Ustedes viven en una paz Y esa mujer se ve Entonces yo sabía Que iba a la fija Porque eso se veía Que una mujer era para pelear bueno Entonces yo mismo Se la solté por el lado De la esposa Y me dijo No, no, no Nosotros Ah, que sincero Muy bien Usted todavía le dan tentaciones Usted todavía se equivoca Todavía peca Y me dijo Sí Sí, sí Es cierto Entonces yo le dije Mire, es muy sencillo Entonces usted está en un problema El berraco Le dije yo Porque como usted es salvo Porque aceptó a Jesús Usted va a ir al cielo Y el diablo le va a decir No, aquí Usted va a ir al infierno Y el diablo le va a decir ¿Qué? No, aquí no entre Que usted no es de aquí Pero usted va a ir al cielo Y cuando llegue al cielo Le van a decir No, no, no Usted aquí no entre Que usted no es santo Y entonces ¿Sabes qué va a pasar con usted? Y le dije ¿Sabes qué? Yo tengo el mismo problema suyo Pero gracias a Dios Yo soy católico Me dije yo Gracias a Dios Yo soy católico ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio Es el lugar Donde van Los perezosos Espirituales Los que habiendo Aceptado a Jesús Nunca se preocuparon Por llevar una vida Santa Entonces No lo reciben allá Y no lo reciben aquí Y le dice Vaya al purgatorio ¿Qué es el purgatorio? ¿Cómo es el purgatorio? Es sencillo El purgatorio es un lugar Donde usted va a Esperar A usted se lo pintan De muchas maneras Por ejemplo Le muestran a la Virgen del Carmen Las almas allá Con las llamas consumiéndoles A la Virgen del Carmen Jalándolos con el escapulario Esa es una manera De ver el purgatorio De alguien Pero ¿Cómo es La manera del purgatorio De otras personas? Entonces ¿Qué pasa? Usted llega y le muestran a Dios Cuando usted muera Usted va a ver a Dios Y usted va a sentir Esa necesidad De estar con Él Y a usted ya no le preocupa La celulita y las estrías La plata A usted nada le preocupa Lo único que usted quiere Es estar con Dios Y cuando usted ve a Dios Le dicen Ahora sí venga para acá Y espere aquí un ratico Ese ratico es Una eternidad Mil años Espere aquí mil añitos Para entrar al cielo Usted sabe que se salvó Pero usted va aquí ¿Y por qué va a ir? Entonces usted va a esperar Y el deseo de Yo quiero ver a Dios Recuerde que ya no hay nada más Que hacer Ya no hay paseo Ya no hay bronceo Ya no hay nada Sino esperar Y esperar Y esperar Y esa espera Y esa espera Que es lo que debería hacer Usted aquí en la vida Aquí Que no lo hace Por estar pendiente De una cantidad Obozadas Se va Y lo tiene que hacer En el purgatorio Esperar Y desear Y orar Y clamar Y suplicar Y esperar Y el deseo de ver a Dios Cuando de un momento Usted se mira Y está blanquito 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 Y un día Seguramente llegará La Virgen del Carmo Quién sabe quién será El que lo saca de edad San Miguel Arcángel O el ángel carcelero Le dice Camine mi hijo Que usted está como blanquito Arranque Yo lo vi Lo vi Lo vi con mi padre Mi papá se me apareció A mí unas cuatro veces Después de la muerte Cuatro o cinco veces Cuando papá murió Fíjese lo que pasó Yo lo vi Recuerde que el tiempo aquí No es el mismo del tiempo allá Mientras aquí pasa un segundo Allá pueden pasar mil años Es diferente Y mire lo que pasó con mi papá Y se lo voy a dejar Para que ustedes lo piensen Porque yo creo que Ustedes tampoco van a querer Ir por allá Como yo no tengo Ni la más mínima El más mínimo deseo Ir por allá Yo no quiero ir ni a conocer Siquiera Ni a conocer Yo vi a mi papá Fíjese lo que pasó Mi papá murió Y se me apareció a mí Y era así todo calvito Porque era después De la quimioterapia Todo calvito y bien Así achacocito Como cuando se murió Y yo vi a mi papá Y mi papá Cuando lo vi dije Uy mi papá está muy mal O sea estaba en el proceso De purificación Mi papá se me aparecía Y me decía cosas Para la familia Me decía Dígale a su mamá esto Su hermano esto Tal cosa Y se fue Y después Años después Volvió a aparecerse Eso fue como en el transcurso De unos seis años Se me volvió a aparecer Pero pasó algo Que tenía cabello Era como si algo El tiempo estuviera Retrocediendo para él Y tenía cabello Y estaba bien Y volvía Y me daba mensajes Y me hablaba Me decía A su mamá esto Esto tal cosa Tal cosa Tal cosa Y se fue Luego volvió Y estaba más joven Y más robusto Más bonito Y también lo mismo Y la última vez Se volvió a aparecer La última Unas cuatro veces Creo que fue Como cuatro veces La última vez Vi a mi papá Y estaba como De la edad que yo tenía En ese momento Seguramente Tal vez unos 30 años Tenía mi papá Cuando lo vi Tenía como unos 30 años Hermoso Espectacular Y el Espíritu Santo Me mostró Me decía Él Está sanando Está purificándose En el purgatorio Por eso cada vez No es más joven Y ya lo vi Perfecto Hermoso Resplandeciente Su rostro bonito Y me dijo Pero vete una regaña Dígale a su mamá ¿Qué tal? Dígale a su mamá Pero bravo Y yo le fui Y le dije a mi mamá Todo lo que le había mandado a decir Y se despidió Y hasta el sol de hoy Mi papá sé que ese día Salió del purgatorio Y entró A la presencia del Señor Así lo vi Entonces les cuento Son experiencias espirituales Interesantes Para que ustedes salgan de aquí Bien bueno Vayan a misa Se confiesen Comulguen Empiecen a vivir una vida de gracia No les dé pereza a rezar Porque ustedes pueden purificar aquí O pueden purificar en otra parte Listo Última cita bíblica Se muere una sola vez Y después El juicio Dice la Biblia Porque los hombres Se lo tengo aquí Hebreos 9.27 Los hombres mueren una sola vez Y después Viene para ellos El juicio No hay transmigración O sea el alma no se va y se mete a otro No hay reencarnación O sea usted no va a reencarnar En un burro En un perro En un gato Eso no va a pasar Puede comer vaca tranquilamente Sin pensar que está comiendo su tía Tranquilo Nosotros morimos Una sola vez Y después ¿Qué? El juicio Amén Ay mira Que susto Que póngase de pies Recemos Mejor Recemos 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 Jesús Bendito es Vamos a hacer una oracióncita cortica Pero si Diciéndole al Señor Que nosotros queremos ¿Cuántos de ustedes quieren ser santos? Yo sé que queremos mucho la vida Y vamos a vivir Y a disfrutar lo que más podamos Pero sobre todo Vamos a usar esta vida Para ser Santos Para eso vamos a usar esta vida Para que cuando ya llegue la hora Que no podamos escondernos En ninguna parte Que ya no le están diciendo Levante la mano Si no venga para acá Sin preguntar nada Usted no tenga miedo Usted no dice Ay que voy a hacer William, William Que voy a hacer Yo no sé Yo ya le di lo que le tenía que decir Sape, sape, sape Che para allá Ven Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús Desciende, desciende con poder Desciende con poder Desciende con poder Desciende con poder Ven Espíritu Santo En el nombre de Jesús Desciende con poder Desciende con poder Desciende con poder Desciende con poder Señor Danos un corazón Que anhele también la vida eterna No solamente prosperar y sanar aquí Por supuesto que son cosas Que tú has prometido Y que nos da Señor Pero hoy queremos pedirte Un corazón Que también anhele La vida eterna Y estar contigo En esa morada Maravillosa Señor Así de Señor Dile a Jesús Habla Dile Señor Quítame tanto miedo Que me da Si tú sientes Ese miedo terrible O si tú piensas Que va a morir Uno de tus seres queridos Y te paralizas Y te paralizas Del pánico Ven Señor Ven Señor a nuestra vida En este momento Ven a nuestra vida Ven Señor Quédate con nosotros Queremos vivir contigo Queremos caminar contigo Queremos Señor Estar esperando Ese momento glorioso De tu venida Exageros que ofrece este mundo Por dedicarme No más a los placeres A los bienes materiales Por permitir que la pereza Me venza Señor No permitas Que yo me vaya a quedar Por fuera De esa bendición Que tú me has prometido Yo quiero Yo quiero Esa bendición Señor Quiero esa bendición Al final de mis días Dios amado Quiero esa bendición Al final de mis días Dios amado Gracias Señor Gracias Señor Bendito Y dile Señor Quítame el temor Pídele al Señor Que te quite el temor Quítame los temores Señor Quítame todos esos miedos Ayúdame a saber Que es la casa del Padre Y que en la casa del Padre Todo va a estar bien Todo va a estar bien Gracias Señor Tal vez aquí Tal vez algunos Ni siquiera tienen una casa Aquí Ni siquiera un apartamento Ni siquiera una pieza propia Pero en la casa del Padre Tienen una mansión Para ustedes Para sus vidas Eso es vida Donde ya no habrá más Sufrimiento Ni lloro Ni angustia Ni tristeza Sino alegría Bendito eres Dios nuestro Alabado Glorificado Exantado Eres tu Señor Santo Poderoso Glorioso Y maravilloso Gloria a ti Señor Santo eres Señor Santo eres Alaba al Señor Y le Señor Gracias Gracias por ese corazón Nuevo que me estás dando Gracias Señor Gracias Señor Bendito eres Bendito eres Señor Gracias por ese corazón Nuevo que me estás dando Que me estás dando Gracias Señor Señor poderoso Y glorioso Y maravilloso Eres tu Señor Bendito eres Bendito eres Bendito eres Gracias Señor